Tomaré tu marco dulcemente, te hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer no decimos nada, porque ahora ha llegado la mirada Tomaré tu marco suavemente, dime que me amas mientras bailas Besos y caricias solo espero, quiero sentir tu respiración Ahí toma mi marco suave y dulcemente, hazme sentir que nuestro amor existe Si en la realidad te entregas tu amor, y que estás de mí realmente enamorada ¿Cómo? Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora no se entienden las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no se paran Ay, 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 amor Porque ahora no se entienden las miradas